Desde hace varios días a nivel nacional, se discute una propuesta que presentó en el Senado de la República la senadora por morena, Malou Micher, quien representa al estado de Guanajuato en la Cámara Alta de San Lázaro. Dicha propuesta versa sobre la despenalización a nivel nacional del aborto, así como varias medidas auxiliares para la salud reproductiva y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo por parte de las mujeres mexicanas. Sin embargo, en redes sociales se desataron una serie de publicaciones de radicalistas de derecha mexicanos, los cuales aseguraron que la propuesta de la senadora Malou pretendía que se aprobara el aborto hasta los nueve meses, y de una forma brutal. Tal como lo describe la presunta activista social Brenda Lourdes del Río, en un video difundido el pasado 29 de septiembre. Quieren modificarla desde allí para, hablando desde las niñas, desde los derechos de los niños, poder aprobar que se pueda matar a un niño hasta el momento de su nacimiento. Esto es, que se considere que el niño todavía no nace, para que salga primero el cuerpo y después se quede su cabecita y le metan un par de tijeras en la parte de la nuca, le destrocen, le corten todo sustento de vida, le deshagan el cerebro y ya así, cuando suelta todo su cuerpo esta criatura, bueno, puedan sacarlo muerto. Decir, fue un nacimiento de un niño muerto. Ante este tipo de publicaciones que comenzaron a ser difundidas con fuerza por los llamados ProVida y grupos afines a la Iglesia Católica Mexicana, la senadora, enfurecida, calificó de estupideces esas opiniones y explicó, a grandes rasgos, sobre qué versa la propuesta real. A ver, dígalo bien, dígalo bien. Dígalo, diga el escándalo que armó este infeliz grupo de derecha y de ultraderecha. Yo jamás en mi vida he declarado semejante aberración, jamás ni lo he hecho ni lo haré. Es una estupidez pensar que yo voy a promover el aborto a los nueve meses. No lo he hecho, no lo voy a hacer y no voy a aceptar que nadie ni me denigre, ni me denoste, ni mucho menos que inventen e interpreten a su favor un gran dictamen que habla de violencia obstétrica, que habla de educación e información sexual, que habla del cumplimiento de la sentencia de la Corte, la Suprema Corte en materia de objeción de conciencia, que habla de planificación y por supuesto de métodos de anticoncepción, que habla de, que es muy importante, de las parterías, de la partería profesional y de la partería tradicional, que habla de temas muy importantes como es la salud sexual, reproductiva, neonatal, perinatal. O sea, es una iniciativa que se redujo a un invento que se sacó de la manga, la gente de ultraderecha, la gente ridícula y que no tiene nada que inventar, no tiene nada que hacer, más están inventando estupideces. La senadora morenista, que siempre ha sido de izquierda, aseguró que su propuesta busca salvar vidas, no hacer salvajadas. Miren, el tema que les hace mucho ruido es el tema, el término aborto seguro. No es un término que yo me inventé, es un término que viene en la Organización Mundial de la Salud, en la OPS también. ¿Y qué significa? Que todas las mujeres en las que llegan sangrando con algún aborto involuntario, con un sangrado involuntario, reciban servicios de salubridad, higiénicos, que reciban consejería, pero sobre todo de emergencia y que no las dejen morir, ni manden llamar al cura, ni manden llamar al Ministerio Público. Eso significa servicios de aborto. Nadie se embaraza para abortar, nadie en este país se embaraza por abortar. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.